¡Hola! Buenas tardes y noches, aquí es Unión Comentando Y esta vez muy contento os traigo Last Chaos Para el cual no sepa que juego es Lo voy a dejar en la descripción porque es gratuito, descargaslo Merece la pena, os va a gustar un montonazo Lo vamos a jugar SaurasCraft y yo He jugado yo anteriormente, sí No con este personaje, voy a jugar con este que nunca ha jugado Bueno, os voy explicando un poco cada personaje para quien quiera empezar a jugar Vamos a subir vídeos este viernes, así que tenéis Aquellos que quieran ver nuestra pequeña serie, entre comillas Y ir haciendo también lo suyo, para el que no sepa Yo voy a saber, así que os voy a ir dando consejos Sí que tenéis de aquí al viernes para descargarlo Si queréis jugar, obviamente, si os gusta Os lo puedo asegurar, merece mucho la pena Y si ya habéis jugado, pues tranquilos que vamos a hacer bastantes cosas Bien, vamos a... hay un montón de cosas Como torneos de equipos, clanes Que ya hablaremos... ya os hablaré un poco de los clanes en otro vídeo Y bueno, poco a poco, oye Lo principal y que os quería decir era las clases, ¿vale? Os voy a hablar un poco de las clases y luego la que yo he elegido y por qué Que ya sabéis que es porque yo nunca... porque nunca he jugado con esa La primera clase es el titán El cual tiene muchísima vida Esto lo sé porque he jugado con él y lo he subido a un nivel medio alto Tiene muchísima vida Pega muchísimos críticos Es decir, viene a ser casi inmortal Pero sus habilidades a lo mejor no están del todo guapas Que tienen habilidades que a mí me gustan mucho Sus armaduras empiezan a estar guapas a partir del nivel 20 y pico para arriba Las armaduras empiezan a estar muy muy exageradas Tiene mucha vida Quita mucho Y es difícilísimo matarlo Sí, pero... ya os iré contando, ¿vale? Aquí todo es mucho, mucho, mucho Al igual que este tiene mucha vida El caballero, que es el que viene ahora Tiene, o bien, mucha defensa Que podemos... el caballero tiene dos opciones, ¿vale? Esperad un momento El caballero tiene dos opciones Como está ahora que es con espada y escudo El cual, cuando te pegan Te quitan, obviamente, al tener más defensa Te quitan menos Tiene una vida razonable Se le recarga la vida muy rápido Es una ventaja de él muy buena Aquí la vida que se te recargue rapidísima Es una ventaja impresionante No sabéis cuánto Y con la espada quita También tiene la otra opción que es tener dos espadas Con las cuales quita muchísimo también Tiene, como he dicho, mucha vida Bueno, mucha vida entre comillas Tiene menos que el titán Pero más resistencia Y tiene muchísima maná Cosa que es bastante buena para las habilidades Aquí le podéis cambiar la cara, el peinado Bueno, todo, etcétera Aquí tenemos al clérigo ¿Vale? Ella, sobre todo Con esto ha jugado bastante y poco Pero por lo que he visto Y por lo que sé Sana Tiene una vida normal Más bien baja No tiene mucha vida Pero bueno, puede sanar Quita bastante, sí Quita bastante con el arco Y tiene poca defensa ¿Para qué ser una clériga? Una clériga es esencial en todo un equipo Porque aparte Cuando te quieres ir a un templo O a hacer cualquier cosa Necesitas como un equipo Y el equipo Sí o sí Tiene que tener un aclérigo Si no No se puede Es decir Te van a matar El aclérigo Se evita Por así decirlo Sanar Vendría a ser La sanadora ¿No? Podría decirse de algún modo Lo que pasa es que ella también quita bastante Y puede hacer lo típico De cargarse a uno Sanarse rápido Y tal Hay pociones Las cuales Os recomiendo Que Bueno ya os lo iré diciendo Como es el dinero Y todo eso Hay pociones Las cuales tendréis que comprar De tochos en tochos Yo os lo recomiendo Que compréis 200 o 300 Para que no vayáis en Mes O algo por el estilo Depende de cuánto gastéis La maga Con esta si he jugado yo La maga es bastante buena En tema de que Quita mucho Muchísimo Muchísimo Sus habilidades están muy exageradas Fastidia un montón Es fácil de matar Si te acercas Si te consigues acercar a ella Es fácil de matar Pero para que te acerques a ella Está un poco complicado ¿Vale? O sea ya os digo Tiene sus habilidades Que una te gira para un lado La otra hace que desaparezca La otra te hace una cosa Que no te deja moverte Que controlas al revés Es decir Para adelante, para atrás Para el lado, para el otro lado Bueno así Es un poco complicada Pero yo la he jugado y tal La ladrona Que no sé cómo es Más o menos Sé que quita bastante Tiene Un Puede tener dos dagas Como tiene O arco O sea ballesta Más bien Y poco más Se deciros de esta Aquí os pondréis Vuestro nombre Aquí todo Bien El mago El mago a mi me gusta mucho Pero el mago aquí no es como No empieza a estar guapo A partir del nivel O sea tiene al principio Alguna otra habilidad bien Que está guapa Pero ya a partir del nivel 38 para arriba No empieza a estar ya Su habilidad no empieza Ni la armadura está guapa Ni nada Hasta a partir del nivel 38 para arriba Todo para abajo Bastante En mi opinión O sea La armadura no es tampoco Muy exagerada Las armas tampoco Y sus habilidades Pues son cosas como Invocar un pájaro Que te ayuda Invocar otra cosa Invocar Pero todo invocaciones Son 4 o 5 invocaciones Y la vas subiendo De nivel Hasta cierto nivel O sea No tiene mucha No merece mucho la pena Luego tenemos El Next Shadow El cual El cual Bueno No podremos tener Hasta el nivel 99 Porque necesitamos Bueno pues como os había dicho Subir a aquel personaje El cual queramos Al nivel 99 De igual cual O sea Podréis subir cualquier otro personaje Al nivel 99 No lo he jugado Nunca he subido un personaje Al nivel 99 El máximo que he subido Creo que fue al nivel 50 O sea No he subido mucho más Y bueno pues nada más Deciros eso Yo creo que no hay más personajes Además Si bien Ya está No hay más Yo me he quedado Con la galadrona Por lo que había dicho antes Y tal No me la voy a crear de nuevo Pero os voy a explicar un poco Cómo crearla Y como tal Mira aquí donde dice cara Vale Iréis girando y tal Y vais cambiándole lo que es El aspecto Vale Los ojos Los labios Depende Aquí lo que es el peinado Tal cual Que yo al final Creo que me la he creado así No sé cómo me la he creado Y aquí obviamente Pondréis el nombre El cual no debe estar elegido Obviamente Si está elegido Pues bueno Mala suerte Ponerle números O algo por el estilo Bien Aquí tenemos Bueno A ver si me voy a pincharla Aquí estaría la mía Que para que veáis Está en nivel 1 Tiene 130 de vida 56 de maná Y obviamente 0% completado Bien Esta ha sido simplemente Para que veáis Cómo son los personajes La intro del juego Este viernes Subiremos El primer episodio Los episodios van a ir En este orden El miércoles Se va a subir uno Hoy obviamente es este Para explicaros un poco Cómo es Y que os lo descarguéis El viernes otro Y el lunes otro Entonces va a ser Lunes, miércoles y viernes Los demás días Habrá modem 2 Modem 3 Y bueno Más juegos que tengo preparados Pero eso es una sorpresa No lo puedo decir Bien bueno Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os guste el juego Like favoritos Comentar el vídeo Como no obviamente Y suscribiros Si no lo habéis hecho ya Que me falta muy poco Para los 50 Y los quiero conseguir ya Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo